En esta vida hay diferentes maneras de ver las cosas, y si lo pensamos bien, esto crea unas diferencias entre nosotros, que acaba siendo lo más interesante de la sociedad. Es decir, cada uno es como es, y por ende, especial, único. Os estaréis preguntando por qué he metido esa introducción al vídeo, pero el análisis que voy a hacer tiene relación directa con la visión de las personas, la mente, la creatividad, el mundo, los mundos, y sobre todo, la realidad. Así que no te vayas, porque empezamos con el análisis de Hellblade, Senua's Sacrifice. Analizar este juego conlleva pensar mucho en la perspectiva de cómo hacerlo. Es decir, hay que preguntarse qué es este juego, ¿realmente es un juego como tal? ¿O es algo más? ¿O algo menos? Pero claro, si estamos analizando un videojuego, ya deberíamos tener esto confirmado, ¿no? Lo sé. Se vende como un videojuego, pero no lo voy a categorizar como tal. Al menos, en su totalidad. De esta manera, me guardo la posibilidad de definirlo como videojuego, pero asumiendo que no tiene cabida en ningún género habitual que estamos acostumbrados a ver. A primeras, Hellblade parecía ser un juego de acción. Hack and Slash, como ninja teoría y la desarrolladora, suele hacer con sus obras. Véase DMC o Heavenly Sword, por ejemplo. Pero voy a ser claro y directo. Este juego no es un juego al uso. No es típico. Está muy, muy lejos de eso. Personalmente, lo agradezco, pero eso no quita las virtudes o defectos que ya le podamos achacar cuando nos damos cuenta que no es lo que debería ser. O mejor dicho, lo que muchos nos pensamos que debería haber sido. Sí, lo perjuzgué. Más o menos a la hora de empezarlo. Pero eso no quiere decir que lo maldijera. No. Es más. Empecé a ver algo y sobre todo oír, sobre todo escuchar. Porque la verdad es que los buenos gráficos y nuestra vista suelen hacerse buenos amigos muy rápido. Y con este juego, pues más. Técnica y artísticamente, Hellblade es una maravilla o media maravilla. Porque tiene algunos pequeños fallos que no me han gustado demasiado, pero nada realmente importante. En general en ese aspecto, pues muy bien. Pero realmente donde destaca Hellblade es en su sonido. En la gestión de todas las conversaciones que se pueden escuchar durante todo el juego. Igual que los sonidos FX o música ambiental en determinados momentos. Es más, el propio juego ya te recomienda utilizar auriculares para una mejor experiencia. Muy bien. El aspecto técnico, tanto visual y sonoro, parece que bien, de acuerdo. Pero ahora os preguntaréis, ¿y el juego en sí? ¿Su jugabilidad? ¿La diversión? ¿Cómo es esto? Este punto es la clave y el aspecto más importante a la hora de decidir la compra del juego. Hellblade no pretende divertir. Que sí entretener. Cuidado. Es diferente. No pretende machacar botones. No pretende ponerte a prueba con nuevos enemigos, nuevos niveles, nuevos desafíos o conseguir nuevas armas. Este juego pretende contarte una historia de una persona, en este caso Senua. Pero lo que lo diferencia es que intenta continuamente sumergirte en la perspectiva de la protagonista. De una protagonista que sufre episodios graves de psicosis. E intenta explicarte mediante sus visiones, delirios, ataques psicóticos, sus voces en su cabeza, en definitiva, su ángulo de visión. ¿Cómo ve ella el mundo? ¿Cómo ve ella su mundo? ¿Cómo ve ella su realidad? Este videojuego nos intenta mediante experiencia audiovisual contar la historia de esta guerrera celta de Senua, que con la enfermedad en su interior y con el dolor que eso conlleva, ver así a través de sus ojos, oír a través de sus oídos y hasta sentir cierta agonía y desesperación por todo eso. Lógicamente, tengo que hablar desde mi experiencia, desde la partida que yo inicié. Sí, hace dos días, el juego relativamente corto, aproximadamente, me ha durado unas ocho horas. Muchas veces analizando la narrativa, la forma en que te cuentan el argumento, porque sí, porque le doy la máxima importancia al juego en este aspecto, y no solo en lo que es la historia o el argumento en sí, sino en las técnicas y formas que han optado por contártela. Me explico. Me ha gustado, por ejemplo, muchísimo no tener que leerme cientos y cientos de líneas de texto para hacerme una idea de lo que Senua, la protagonista, pasa a lo largo del juego. Lo que intenta, en este caso, pues, encontrar a su amado, a su gran amado Dillion. El entorno, el sonido, las voces imaginarias que tiene Senua, sus expresiones. Son varias cosas, que mezclándolas obtienes un buen zumo. Pero, ¿ese zumo es dulce? Pues no, es totalmente ácido, muy ácido. Pero así lo pretendían al desarrollar el juego. Personalmente, lo veo como una especie de experimento social, hecho videojuego, con dosis de emociones, sensaciones, para explicarte cómo puede sentirse alguien con este tipo de enfermedad, explicarte cómo siente su realidad. Si os fijáis, no he hablado en ningún momento de cómo es la jugabilidad en sí. Que si los controles son buenos, que si la variedad de enemigos, que si es difícil, o si de cuánto de épicos son los jefes. ¿Por qué no? Porque no va importante valorar en este juego esos aspectos. Hellblade es mediocre aquí, en todos esos aspectos. Y es cuando la mayoría de gente se pregunta, ¿por qué entonces me voy a comprar este Jueko? Lo vuelvo a repetir. Por la experiencia alternativa que te ofrece. No por pegar cuatro tiros o diez espadazos. Sino por involucrarte en una narrativa ficticia. Con una simulación totalmente real. En este caso, de la psicosis. Y esa idea está perfectamente integrada en el videojuego. Hellblade podría añadirse dentro de un género llamado Único. Donde habría juegos como The Last Guardian, por ejemplo. O este Hellblade. Juegos que quieren ir más allá de la mera jugabilidad clásica. Del videojuego al uso. Y que te quiere ofrecer, pues, nuevas sensaciones, nuevas experiencias. En definitiva, Hellblade Senua's Sacrifice. Me ha parecido un concepto brillante. Que como un videojuego puede dejar sabor agridulce a alguno. Pero por los 30 euros y la experiencia atípica que ofrece. Creo que merece la pena disfrutar. O al menos, darle una oportunidad.